Marcos, bienvenido, muy buenos días. Gracias, buenos días, gracias por invitarme. Bien, bueno, pues si nos puede platicar un poco. A ver, ¿qué es esto de G de Luz? Bueno, G de Luz es un parque temático con atracciones inspiradas en la luz que se está haciendo para celebrar el 476 aniversario, así como fue el 75 aniversario, de una forma diferente, de una forma innovadora, de una forma creativa. Bien, el año pasado ustedes también estuvieron encargados, ¿verdad?, de este evento. ¿Fue el mismo espectáculo que vamos a ver en esta ocasión, es el del año pasado? No, 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 vamos a ver, o sea, cada edición, la idea es que cada edición tenga diferentes atracciones, algunas que se quedan porque obviamente no se puede cambiar un festival al 100%, pero se va incrementando y de hecho, por ejemplo, esta en esta ocasión es más grande en espacio y más grande en atracciones. En espacio estamos hablando de que el año pasado fueron 1.2 kilómetros y en esta ocasión van a ser 2 kilómetros de recorrido. Ahora vamos a empezar desde el Mercado Corona hasta el Cabañas. Hasta el Cabañas. ¿Y cuáles son los elementos que juegan en G de Luz? Mira, tenemos diferentes atracciones, entre ellas tenemos espectáculos multimedia, tenemos videomappings, tenemos instalaciones artísticas, instalaciones interactivas, donde la gente puede interactuar con agua, con el jet de agua sin tocarlos, tenemos música en vivo, tenemos performance, tenemos pirotecnia, bueno, hay un poco de todo. Bien, ¿a qué hora inicia cada día? ¿De qué hora a qué hora puede ver la gente el evento, el espectáculo? El inicio se empieza a encender en cuanto cae el sol, estamos hablando de aproximadamente a las 7, 7 y media se está encendiendo y los espectáculos son a las 8, a las 9 y a las 10, en las tres diferentes puntos más importantes, que es Catedral, Plaza de Liberación y Cabañas. Todos los espectáculos son, de cada zona, son iguales a las 8, a las 9 y a las 10, para que la gente pueda recorrerse a otra zona y que otra gente pueda llegar a verlo. Es la misma, lo que queremos es que vivan la misma experiencia todos. Ok, entonces desde 7 y media a 11 de la noche. Así es. ¿Qué días van a estar? Bueno, a partir de hoy, ¿verdad? ¿Hoy se tiene algo preparado especial por la apertura de G de Luz? No, hoy es nada más el encendido, porque precisamente lo que queremos es que todos vivan lo mismo. Entonces, nada más se enciende en los tres lugares simultáneos. Se enciende otra vez en la Catedral, en la Plaza de Liberación y en el Cabañas al mismo tiempo. Bien, bueno, pues sin duda será un gran espectáculo para la gente. El año pasado, ¿cuál fue la asistencia, Marcos, en cuanto a los zapatíos que acudieron? ¿Cómo vieron ustedes? ¿Les gustó? ¿Recibieron bien este gran espectáculo? Sí, claro. De hecho, estamos súper agradecidos porque fueron con toda la mejor energía del mundo, porque fueron con un civismo impresionante, porque, por ejemplo, tenemos una atracción en Plaza de Liberación, que son las pulseras interactivas, que son pulseras que reaccionan con la música y con lo que se está viendo en el videomapping y los colores, reaccionan con los colores. Entonces, como no hay pulseras que alcancen para todo mundo, se tenían que, que se les entregaba y las tenían que regresar para compartir la experiencia. Y la verdad es que el 80% regresaban las pulseras y, bueno, eso fue algo maravilloso. Entonces, la gente se la pasó increíble y todo salió perfecto. Bien, por eso es tecnológico interactivo, ¿no? Porque la gente tiene esa interacción. Exactamente. Bueno, no nomás ahí. Hay muchas zonas que son interactivas. Entonces, está padre porque no es un espectáculo que solo vayas a ver, sino que también lo puedes vivir. ¿Sí me explico? Sí, claro. Que participas, ¿no? También, sobre todo, imagino, a los niños, a los menores, les llama mucho la atención. Y esa parte que comentas de las pulseras, qué bueno que sí tienen esa conciencia y las regresaron para que más personas puedan tener esta experiencia. Ahora, ¿en qué otras ciudades se ha llevado este tipo de eventos, este tipo de espectáculos, Marcos? Mira, esto empezó en Lyon, Francia, en 1852. Entonces, trae toda una tradición. En ese entonces se develó un día una estatua de la Virgen María y la gente la celebró con velitas. Entonces, cada año la gente ponía velitas afuera de su casa y en sus ventanas. Entonces, aquí empezó el Festival de la Luz. Después, ahí mismo, en 1991, ya con la tecnología de proyección, esto cambió radicalmente de las velitas, pasó a la tecnología. Y entonces, a partir de ahí, otros países se empezaron a adoptar, como Hong Kong, perdón, ciudades como Hong Kong, como Amsterdam, como Londres. Entonces, las ciudades más importantes en el mundo ya tienen su Festival de la Luz. Y este es el que nos faltaba aquí en México. Y bueno, qué bueno que es aquí en Guadalajara. Así es. Ahora, cuéntanos, ¿cuántos artistas se necesitan para hacer realidad esto, el equipo de trabajo y todo el esfuerzo que ustedes hacen, porque todo quede bonito, quede bien coordinado y pues quede impecable, ¿no?, para poder festejar este cumpleaños de Guadalajara. Claro, híjole, es un mundo de gente. Estamos hablando de que solamente para el diseño y la producción, estamos hablando de más de 42 personas, porque trabajan por seis meses para la planeación. A la hora del montaje, estamos hablando de más de 300 personas en el sitio. Entonces, son muchísimas personas y hay de todo. Y la mayoría, aquí la gran mayoría son de Guadalajara. Entonces, estamos muy orgullosos. Y estamos muy orgullosos de que el talento sea totalmente local. Oye, ¿ya lo montaron o lo van a montar? No, 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 ya. Tenemos 15 días montando. 15 días. Ya está, sí, ya está prácticamente al 100%. Oye, ¿qué dices? No, si lo montáramos hoy de plano no queda, ¿verdad? No, no, no. Imagínate, dos kilómetros con... Son 16... El año pasado fueron 16 toneladas. Ahora son 21 toneladas de equipo de audio, iluminación, proyección y efectos especiales. 21 toneladas. ¿Qué tal? Híjole, ¿no? Pues muchísimas gracias, sobre todo, por traer estos grandes espectáculos. Y además, pues que la gente los aproveche, vaya y disfrute de esto. ¿Algo más, Marcos, que quieras agregar? Sí, si pudiéramos evitar las carriolas, algunas, un par de recomendaciones. Si pudiéramos evitar las carriolas, nos ayudaría mucho y les ayudaría mucho también a ellos. Aquí no, a que con la carriola, como hay de repente lugares donde concluye mucha gente, puede ser muy, puede aparecer algún incidente. Si hay niños chiquitos de menores de cuatro años, de preferencia ponernos en diferentes zonas donde haya tanta gente al mismo tiempo, que caminen por su derecha. Ahora lo que queremos es que haya todo un camino del lado derecho y el de regreso del lado izquierdo para que no haya contraflujos. Si podemos evitar flash en los espectáculos de proyección también, porque tú dirás, el flash del teléfono, pues no puede hacer nada contra un proyector tan gigante, pero cuando tienes 20.000 flashes al mismo tiempo, ahí ya cambia la cosa. Entonces, pues nada más esas recomendaciones, ropa cómoda, ya que si se pueden ir en transporte público o en transporte como Uber, Cabify, si ya van a ir en coche, que se lleven, bueno, que se lleven más personas, que sea un transporte compartido, serían las recomendaciones. Ok, bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Marco.